En la siguiente actividad vamos a utilizar unos hula hula. La idea de esta actividad es que se puede utilizar tanto en zonas como cemento o en zacate. Vamos a colocar los hula hula en diferentes zonas y se va a ir contando una historia. Cada vez que se diga una fruta o se diga un color, la persona va a buscar una hula hula. Si alguna persona no llega a tiempo al hula hula, tiene que decir su nombre o alguna fruta que le gusta y de esa manera también hacemos la actividad bien interactiva y también para fortalecer lo que es la parte de una alimentación saludable. En la dinámica de hula hula, las personas deberán caminar en parejas haciendo recorridos entre los hula hula y estar atentas a la narración de Juan Manuel. Cuando Juanma diga durante la narración de la historia un color o el nombre de una fruta, las personas deberán en parejas buscar uno de los hula hula y pararse dentro del círculo de este. La pareja que no alcance a llegar a uno de los hula hula deberá responder a preguntas que les haga Juanma. De esta forma, todas las personas participantes podrán conocerse mejor entre sí mientras practican el trabajo en equipo. Cuando también están caminando, yo les voy diciendo, por ejemplo, tocándose la cabeza, ok, todos tocando la cabeza, caminando. No sean tramposos, no sean tramposos, ya los vi. Tocando la cabeza la persona que tiene la par, tocándola, ahí está Juan Belón. Tienes que caminar por todos lados, no caminen en círculos, sino caminen por todos lados, por todos lados. Saltando como un conejo, saltando como un conejo. Saltando como un conejo, eso, eso. Pelón, saltando, saltate como un conejo, eso. Saltando como un conejo, eso, 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 eso. Fruta. Fruta. Muy bien, no, 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 no. Ok, muy bien. Ustedes nos van a decir cuál es su fruta favorita. la empresa y las uvas lo que aplaudiendo vamos aplaudiendo 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 y pegando un salto pegando un salto eso aplaudiendo y pegando un salto, aplaudiendo y pegando un salto ustedes dos, solo cerca de los milagros, ustedes dos que bárbaro fruta, fruta tienen que decir, tienen que decir si les gusta la playa o la montaña que les gusta mas la playa o la montaña? playa, montaña playa ok, muy bien, caminando vamos, caminando por todos lados caminando y tocando la espalda de la persona que va a la parte suya fruta que árbaro sano los agarre van a decir cual es un sueño que tienen un sueño una meta que que dijiste vos? que ser campeón del mundo un aplauso ahí a Panamá vamos a ver si lo logramos ok, perfecto, muy bien caminamos, caminamos ok, vamos a ir trotando, vamos a ir un poquito mas rápido trotando, trotando este soy yo trotando vinicio trotando vinicio trotando, Andrea trotando moviendose para todos lados camin de lugar, camin de eso por todos lados, por todos lados fruta, fruta vinicio y Andrea son una pareja están separados van a decir van a decir van a decir si tienen alguna mascota en su casa no hay mascota? pelo? que tiene? una voz en ingles una voz en ingles que tenemos? un gato un gato? Walter Perry yo tengo gato tiene un sueño lógico en la casa ok, muy bien, caminando, caminando ultimo ay si, pero ya se me murio casi fruta, fruta van a decir si están enamorados o que paso ahí? entre nosotros, nos están conociendo pero dime, me parece atractivo la verdad esta guapo, esta guapo pareja, novio, novia esposo, esposa no la dijo venir a Yo estoy enamorado de la incidencia política y el activismo para poder hacerle eco a la voz de la población con discapacidad. Buenísimo, buenísimo. ¿Y usted? Yo estoy enamorado, bueno, sí estoy ahí enamorado de una chiquilla, pero estoy muy enamorado hacia la vida. Excelente, ok, un aplauso. ¿Enamorado a la vida? Muy bien, muy bien.